¡Hola! Ya se están conectando. ¿Laura? Ya puedes. ¡Hola! Estamos aquí con Moni, con la viejita. Bueno, como sabéis, ha llevado unos días un poco complicados. Ella está bien, de ánimo, está comiendo y tal, pero se... ¿Quién es? Es Marta. Pues se cae. Y... Porque le duele mucho una mano. Entonces ha venido Patri, le va a hacer una infiltración aquí en... En el carpo, ¿no? ¿Se llama? Yo siempre digo rodilla o... En el carpo, que se llama nuestra muñeca. Sí, pues eso. En el carpo. A ver si le ayuda un poquito y puede mantenerse de pie, porque ahora el problema es que le... Pues le duele y se cae y así no puede estar. Ya tiene que moverse, tiene que poder llegar a la comida, beber, pasear... Y... Y... La verdad que es una pena. Vamos a... Vamos a ver si esto funciona, porque ya... La verdad que igual que otras veces de ánimo está un poquito peor, pues... Ahora está bien y... Y le echa ganas y... Y come un montón y quiere seguir a Rita, pero le falla. Le falla el carpo. Más aparte que ya está muy mayor. Y bueno, lo están preparando ahora. Y un segundo, que tengo que hacer una llamada. Si me... Pues porque tengo... Tengo que hablar con Marta. ¿Ese es mi teléfono? Sí. Bueno, pues ahora volvemos a contestar, que tengo que hacer una llamada. Bueno, pues como es que Laura lo estaba contando y... Justo ha entrado una llamada de una veterinaria que... Que tiene que atenderle un segundo y relacionado con Moni también. Es la de fisioterapia y todo. Y... Ya de seguida... Venimos todos a la vez. Sí. Mejor. Que... Que está ya en la puerta y para que vaya Laura a abrirla y todo. Bueno, pues eso. Estamos aquí con Moni. Está ahí... Bueno. Bueno. Ha tenido días mejores. A ver... El... La cuestión es que otras veces se encontraba mal porque... Porque no sé... O sea, porque estaba mal de ánimo, ¿no? Mal de energía. No comía, no bebía, tal. Pero ahora no es ese problema. Ahora el problema es que ella está bien de ánimo. Está con muchas ganas. Pero le falla... Le falla... Le falla una mano y le falla un pie. Y entonces, bueno, vamos a ver si podemos solucionar eso. Y que ella... Lo justo. Para que ella empiece a coger un poco y de andar y de todo. Pues coja un poquito de tono muscular y se encuentre mejor. Y... Pueda... Pueda seguir. Porque si no, pues ya estaríamos en una situación ya muy... Muy crítica. Ya... Muy límite. Porque... Bueno. Nosotros podemos asistirla. O sea, ella si... Cuando bebe poco, cuando esto... Pero si ya no se puede mover, se cae. Y eso va a desemboca... Ya... Nos tenemos que plantear otras cosas. Entonces... Bueno. Pues... A ver qué tal. Mira. Aquí tenéis ahí a... A Moni. Está ahí. Bueno. Está tumbada tantas veces que ya se lo toma ahí con bastante filosofía. ¿Verdad, guapa? Eh. Ahí. Están ahora limpiando ahí bien, que es donde van a hacer la infiltración. Y... 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 Bueno. Aquí tiene la venda porque tiene el catéter por donde le ponemos el suero. Y... Nada. Rita está allí. No la veis. No se aleja mucho. No sé si la veis. Allí. No se aleja mucho porque... Pero bueno. Como han venido veterinarios, ya se mantiene un poquito más... De fuera a fuera vais. Sí. No sé por qué no le caigo bien. Bueno. Es que lo ha pasado muy mal. Es que venimos a pincharla, a vacunarla, a accedarla para que la recorten. Entonces no caigo bien. Ya, ya. Eso es así. Sí. Sí. Pero no se aleja mucho. Se queda siempre alrededor. ¿Qué le ha pasado? Pues... Bueno. Que... Está teniendo problemas en esta mano. Izquierda. Y en ese pie. El derecho. Sí. Sí. Entonces... Aquí pues... Pues bueno. De la atroces y todo. Pues aquí ya he llegado a un punto que tiene... Que se le ha complicado. Y... Y... Estamos viendo a ver si con infiltración y con todo... Hacer todo posible para... Para que ya pueda... Pueda seguir. Ah. Esto está canturreando, ¿no? ¿Puede ser? Sí. ¿Esto? Puede ser. Ah, vale. Es que estaba oyendo una música y no sabía. Se ha caído... Tal. O que haya pintado ahora que ya ha terminado. Vale, vale. Es que me estaba... Digo... Estoy oyendo como una música y no sé de dónde sale. Entonces, bueno. Ahora vamos a... Nada. A limpiar ahí. Me están limpiando para... Porque esto tiene que ser... Porque estoy infiltrado en la articulación. Hola, Marta. ¿Qué tal? Aquí estamos. Nos hemos visto, ¿no? Sí. Desde luego. Somos. Sí. Mira, Natalia que me practicas. Marta. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, ahí andamos. Sí. Tiene toda esta. Tiene toda esta. Es una. Ahora están valorando el engrosamiento que tiene ahí. Hola Atenea, pero Atenea, aquí creo que están esos súper asépticos. Atenea siempre le gusta estar ahí en el mío y a tu. Sí, Rita, sí, básicamente. Bueno, no es que sea difícil cuidar a tantos animales. El problema es que hay veces que los problemas que tienen son difíciles. Cuando son tan grandes, un perro lo mismo de 40 o 50 kilos o un gato. Y que es más complejo y todo. Claro. Y todos los problemas de movilidad. Sí, sí, sí. Claro. Ayer vino Robert, ¿no? Ahí estaba afuera, le puse un poquito el tens y te lo puse para ir mientras. Sí, sí. Saluda, Laura. Todo el mundo. Hola. 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 Yo he escuchado una musiquita hace un momento. No, no, qué mal, qué mal. Oye, ¿te pasa bien la corriente con tanto pelo, Patrick? Bueno, es para que no le moleste tanto. Si ella hace unos días que no le dolía tanto, pues hacía vida más o menos normal. Pues tiene 27 años, bueno, yo creo que este año ya estamos hablando de 28, pero bueno. Y bueno, pues con los achaques de la edad, pero ella hace vida, va para acá, para allá. Pero el problema es que cuando le duele tanto, no se puede mover. Y entonces, si no se puede mover, pues es complicado. No es como un perro que puede tener sillas de ruedas o algo ya, ¿no? Con estos pesos y esto, ¿no? Entonces, si no se puede mover, pues no puede comer, no puede beber. Bueno, sí que puedes ir si lo dejas en el sitio, pero que ya nos estaríamos planteando cosas de si vale la pena una vida así o no, ¿no? Ese tipo de dilemas. Entonces, pues ahora estamos intentando que ella pueda tener menos dolor. Y ya está. La tiene ahí. Y ya está. Mira, ya está. En el sitio que nos vamos a llevar la pared. Guau. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Están preparando más cositas. Sí, sí, está cerca. Rita está... ¿La veis a la izquierda? Lo que pasa es que cuando hay mucho ajetreo veterinario, pues no le gusta estar muy cerca, porque como a veces la ha tocado ella, pues no... Moni, si pudieras, iría también. Vamos a verlo. Pues ahora lo están preparando todo. Ahora se ha ido a poner un poquito de agua. ¿Qué le pasa? No sé si estáis siguiendo la historia de Moni, pues un capítulo más. Una abuelita que tiene muchas ganas de vivir y es muy mayor. Sí, sí, no, ella... Rita no se aleja. O sea, si no estuvieran... O sea, si estuvieramos de aburrillo solos, por ejemplo, con Moni, pues Rita estaría por aquí. Pero como no, esto se queda relativamente cerca. ¿Cómo se encuentra hoy? Bueno, pues la verdad es que un pelín mejor que ayer. Ha hecho buenos pises, la verdad. Pero... Hoy tenía un poquito menos de molestia, pero no... O sea, sigue siendo molestia, ¿no? O sea, no... Así no... Ha caminado, pero poco. Pero bueno, sí que ha caminado... Comparado con ayer mucho más, claro, porque ayer no caminó. Ayer solo se mantenía de pie y apenas... andaba un par de pasos. Cuentos. ¿Tu? ¿Tú? ¿A meninas? ¿ kes hay aquí? ¿Las intentan, se aporten a las leyes? vamos a ver si conseguimos que se ponga fuerte y poniéndose fuerte pues vamos tirando pa'lante está mandando un montón de ánimos sí, no, Moni cuando está tumbada está bastante tranquila de hecho hay un método infalible para saber cuánto rato lleva tumbado es la marca que dejáis de mover las piernas si no hay marca es que lleva poco tiempo ¿cómo sigue? pues está un poquito mejor que ayer pero no lo suficiente entonces han venido a hacerle electroestimulación muscular o ¿cómo se le llama eso? electroestimulación y le han hecho una infiltración en la articulación de córtico ¿de qué? de córtico, vale perfecto hasta para ti también estamos haciéndolo en completo a ver si saludos desde Madrid te están diciendo que te quieren, Moni a ver si le han hecho un poco, de un gran bar que te quieren hacer cumplir a ver si va a ver si a ver si o un mejor me y si ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí, sí, es muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. ¿El qué? Uy, esto es... Esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte. Es que es lo bueno que llega mucho más profundo. Y es mucho más agradable. Son entre las corrientes que por fin dicen que no son agradables. Esta es agradable y la próxima. Y luego lo bueno es que la máquina me da un poco de churras de cómo está el músculo. Entonces... Bueno, me da... No, me dice... Me dice valores de voltaje que yo meto en base a la conductividad del tejido. Es decir, cuánto permite el tejido que penetre la corriente. Entonces, bueno, teniendo valores de referencia de caballos... Porque en burros no tengo experiencia... Normales un poquito... ¿Cómo evoluciona el músculo? Es decir, si el músculo está como demasiado flojo permitiendo demasiado que la corriente... Electrosimulación lo van a hacer ahora. ...el músculo está respondiendo bien. En su caso, espero que responda poco golpe. No, es un... No, es un músculo que está en condiciones de defenderlo. Pero bueno, más que conseguir una super contracción quiero darle un poco de vida, solo. Lo que voy a hacer... Empieza a pasar un poco en valores de voltaje bastante altos. Si quieres más voltaje te hago Mira cómo cierra los ojitos Ahora entre el solete y todo ¿Es Moni? ¿Puedes poner en frío o en calor? ¿Qué? ¿El día viene? ¿Embarazada? ¿Moni? ¡Hombre! ¡No me se acuerda! ¡Lo que levantaba la cosa! ¡Pobrecita! Con sus casi 28 años Si nos ha pasado la situación es que no se le ha pasado nada, no se le ha pasado nada! lo único que estamos haciendo están poniendo el tratamiento articular y electroestimulación y todo para para ver si conseguimos que arranque un poquito a caminar y a empezar a moverse porque es importante para ella bueno vamos a cortar ya y nada luego os iremos contando un abrazo enorme sí claro que la claro que habrá tenido seguro y adiós laura y luego les vamos contando